Acabamos de ver cómo en El Salvador las pandillas dominaban vecindarios y hasta barriadas enteras. El nuevo presidente Nayib Bukele emprendió un ambicioso plan para recuperar el control territorial a cualquier costo. Mientras el gobierno hacía grandes anuncios en público sobre sus logros, tras bambalinas estaría negociando acuerdos secretos con los pandilleros. El 23 de noviembre del 2022 empezó en Soyapango, una de las áreas más candentes del crimen organizado, una nueva fase del plan de control territorial. Lo que vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darle la posibilidad de escapar porque ustedes los van a tener cercados. Esas ciudades estaban bajo el control de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 o sus aliados. Definir qué calles, vecindarios o colonias pertenecían a cuál pandilla exactamente era complicado. Peligroso, era muy feo. Por eso, muchos preferían no poner siquiera un pie en esos lugares, porque se corría el riesgo de no salir con vida. El ejército y la Policía Nacional cercaron y sacaron a los pandilleros hasta de debajo de la tierra. Las pandillas que tenían aterrorizada a nuestra población, a nuestras comunidades, ahora están huyendo. Se esconden como ratas. Para entonces, las cárceles estaban casi a su máxima capacidad. Fue entonces cuando hubo preocupación de varios defensores de los derechos humanos a nivel internacional por el hacinamiento. Así le respondió el presidente. No me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Hubo tres contraataques por parte de las pandillas que llevaron al presidente Bukele a extremar sus medidas. En abril del 2020, 76 personas fueron asesinadas en cuatro días. El presidente dio una orden fulminante en Twitter. Bukele advirtió, si siguen las masacres, habrá consecuencias. En marzo del 2022, hubo casi 90 personas masacradas a manos de pandilleros. No hay juntas militares. El presidente Bukele le pidió a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción que le concedía a él poderes especiales. Por allá andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Mientras el presidente Bukele amenazaba en público, al parecer sus funcionarios estaban llevando a cabo negociaciones secretas con los líderes pandilleros, según audios revelados por el periódico digital El Faro. En algún momento Dios lo permite o lo requiere y voy a estar para entrarle de nuevo, pero por el momento, así como yo se lo digo, ahorita el proceso se ha terminado. Hemos publicado los audios de Carlos Marroquín, funcionario de este gobierno, el encargado de las negociaciones, el jefe de la unidad del tejido social, hablando con un pandillero por teléfono y explicándole que el pacto se había acabado. Oscar Martínez, director de El Faro, denunció que funcionarios de Bukele negociaron con cabecillas de las pandillas para que redujeran los crímenes a cambio de mejores condiciones para los detenidos y ciertos privilegios para los que estaban libres. En esta, hablan de haber liberado a Elmer Canales, conocido como El Viejo o El Crujo. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. No es un hecho que creamos, ahí están todos los documentos gubernamentales que lo demuestran. Martínez asegura que la Fiscalía adelantaba una investigación con fotos, llamadas telefónicas y testigos. Pero el fiscal fue removido de su cargo y las pesquisas fueron relegadas a un limbo. Las denuncias sobre el pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas son sorprendentes. En agosto del 2022, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York contra 13 pandilleros de la MS-13 por narcoterrorismo, homicidios y extorsión, entre otros. Forma parte de la negociación, también la negativa del gobierno de El Salvador de dar la extradición de al menos cuatro cabecillas de estas estructuras que ha solicitado Estados Unidos y que la Corte Suprema de Justicia ha negado su extradición. Zaira Navas, de la organización Pro Derechos Humanos, Cristo Sal, revela que el gobierno de Bukele se comprometió a no extraditarlos y va más allá. Asegura que el gobierno dejó ir a algunos jefes pandilleros. No es algo que nosotros especulamos, es que efectivamente ya fueron detenidos en México. Antetuvieron a un supuesto cabecilla en México. ¿Es uno de ellos? Es uno de ellos, efectivamente. Y esta persona debía estar privada de libertad en El Salvador. Se trata de José Wilfredo Ayala Alcántara, conocido como el Indio de Hollywood. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Buscamos la reacción del presidente Bukele, de su vicepresidente, de sus voceros, de la Asamblea Legislativa, de sus ministros de Seguridad. No obtuvimos respuesta alguna. Entre muchos otros, el régimen de excepción suspendió garantías constitucionales, como el derecho de asociación, de defensa, de privacidad en las comunicaciones y de garantías al debido proceso. No se puede ver ningún solo grafite, alusivo, amara o pandilla en ninguna comunidad. Insignias de las pandillas quedaron prohibidas hasta en las lápidas de los muertos. Cuando fueron los entierros de ellos, venían todos los familiares y venía la pandilla de ellos. Bastante, bastante. Y cada semana le mandaban a poner flores ellos. Pero a partir de lo que ha sido este plan que el gobierno tiene, si ustedes ven ahora, ya ellos no tienen ninguna flor, porque ya nadie de ellos vino a ponerle flores. Las pintas desaparecieron de las calles. Todo aquel que portaba un tatuaje alusivo a una pandilla era detenido. Mi vida estaba totalmente desperdiciada en las pandillas aquí en El Salvador. La persecución no tuvo tregua, ni siquiera en los lugares de oración. Mario Antonio Portillo y su madre no han sabido nada del pastor de su iglesia desde que irrumpieron las autoridades. Nomás entraron, dijeron, buscamos a José Luis Reynosa Herrera. Rápidamente él salió porque sabía que lo iban a venir a buscar sea como sea. No porque no hubieran problemas, sino por los tatuajes que nunca pudo borrar de su cuerpo. No puede salir de la cárcel y no puede salir. Fue a finales de marzo del 2022 y no lo hemos visto. Hoy, Mario Antonio Portillo ha tomado con mucho amor, dice, la responsabilidad del pastor Reynosa, quien además es su padre. El único consuelo que le queda es creer que donde quiera que esté, el pastor Reynosa no ha dejado de predicar. En otro extremo del país, una familia de California está de luto. Nixon Roel Campos perteneció a una pandilla. Su tío, el pastor Luis Campos, dice que hacía años había dejado el mal camino. Él estuvo como un año sirviéndole aquí al Señor. Ayudaba al pastor aquí en su iglesia, algo que ya había hecho en California. Hacía caridad, ayudaba al mal necesitado. Y eso es lo que Dios hace cuando hay un cambio de vida en el ser humano. Usando el régimen de excepción, Campos fue arrestado. Recientemente, su familia fue notificada de la muerte de su sobrino mientras estaba en custodia de las autoridades. Según la ONG Cristosal, en su informe tras un año de régimen de excepción, 139 personas han muerto en prisiones, cuatro son mujeres, 135 hombres, y el número de denuncias por abusos a los derechos humanos asciende a 3,275 en el mismo periodo. ¿Se practicará autopsia? Sí. Este documento es lo único que les entregó la funeraria a los familiares de Nixon Roel Campos. La madre y el resto de la familia llegaron de California y aquí los sepultaron.